¿Cuál sería la mejor AFP? Nosotros vamos a El Futuro con Patricio Berndal. ¿Cuál sería la mejor AFP? Para definir la mejor AFP debemos considerar tres elementos. El servicio, la rentabilidad y el costo. Hoy día me voy a referir al costo porque hay algunas AFP que están cambiando el valor de sus comisiones. La comisión es el monto mensual que cobra la AFP por administrar sus fondos de pensiones. A partir de este mes de julio, AFP Cubrum bajó su comisión. Y a partir del mes de agosto, próximo mes, la AFP Plan Vital, que es la más barata, va a dejar de serlo porque va a aumentar el valor de la comisión mensual que usted le cobra. Atención, el valor que le van a cobrar las AFP a partir del próximo mes en comisiones será lo siguiente. AFP Pro Vida va a ser la más cara con un 1,45% mensual. Luego le siguen AFP Cuprum y AFP Capital con un 1,44% mensual. AFP Habitat con un 1,27% mensual y las más baratas serán AFP Plan Vital con un 1,16% mensual y la más barata de todas, AFP Modelo con un 0,77% de cobro mensual por comisión. Por ley, cuando la AFP aumenta el valor de una comisión debe dar aviso con 90 días de anticipación y cuando baja el valor de su comisión debe dar aviso con 30 días de anticipación. ¿A quién le avisan? Al público, a usted, señora, señor. Y si de pensiones se trata, usted puede ver nuestros consejos a través de YouTube, nos puede escribir por WhatsApp. También tenemos cursos Sense para usted en su empresa porque nosotros estamos aquí para mantenerle permanentemente informado a usted.